Somos 81 provincias que hacen las Filipinas Aquí están los nombres y capitales en escena, ¡vamos! Me llamo Abra, mi capital es Banguet Soy Egusan del Norte, Capat Barra es mi capital Soy Egusan del Sur, capital es Bambra Hola, soy el clan Calibon, mi capital es tan buena Alba es mi nombre, mi capital es Legospi Soy Enzig, San José de Buenavista es mi capital Soy Apaldao, mi capital es Capucao Soy Aurora, Valer es mi capital Basilenequi, mi capital es Isabela Soy Patan, mi capital es Balanga Patandesa es mi nombre, mi capital es Vasco Patanga es mi nombre, Patanga es mi capital Soy Pequen, la eternidad es mi capital, sigamos Kiliran es mi nombre, mi capital es Naval Mi nombre es Boal, Patan, Pilar es mi capital Soy Pukino, mi capital es Malay Balay Bulacan es mi nombre, Almano es mi capital para quedarte Yo soy Caigachán, mi capital es Kutekiradao Camarín del Norte es mi nombre, Gabrieta es mi capital Soy Camarín del Sur, Felipe es mi capital Somos las 81 provincias que hacen las Filipinas Aquí están los nombres, y capital es en escena, vamos Camarín del Norte es mi capital Camarín del Norte es mi capital Soy Capiz, Roxas es mi capital Me llamo cantando a los Tirex, mi capital Capita es mi nombre, mi capital es Ibuz Soy Cebu, Cebu es mi capital oficial Soy el Valle de Compostela, capital es Nabucuán Conservado aquí, mi capital es Gidapaguan Dabao del Norte es mi nombre, mi capital es Tragún Soy Dabao del Sur, mi capital, Diego es Bonita Yo soy Dabao Central, Malita es mi capital Soy Dabao Oriental, Mati es mi capital Soy las Islas de Inagán, capital es San José Soy Samar Oriental, Volongar es mi capital Para quedarse Y Maras es mi nombre, mi capital es Gordán Soy Fugao, mi capital es Laguerni Y Locustorto es mi nombre, capital es Leo Soy Locustur, mi capital es Vigal Soy Loilo, y Loilo es mi capital Isabel es mi nombre, y Laguna es mi capital Hola soy Kalinga, Tapu que es mi capital Somos las 81 provincias que hacen las Filipinas Aquí están los nombres, y capital es en la escena, vamos! La Unión es mi nombre, mi capital es San Fernando Yo soy Laguna, Santa Cruz es mi capital Soy la Nau del Norte, mi capital es Pujol Soy la Nau del Sur, mi capital Maragua es Magical Leite es mi nombre, mi capital es Tachlubán Soy Manindanao, mi capital es Bulubán Soy Marintuque, que es mi capital Más Pacer es mi nombre, Más Pacer es mi capital Soy Más Pacer es Occidental Mi capital es Oro, que tal Soy Más Pacer es Oriental Mi capital es Cargacho de Oro Soy la Provincia de Montaña Mi capital es El Ejucó Soy Negroso Occidental Mi capital es Maculot Negros Oriental Mi capital es Tachlubán Soy Samar del Norte Calamar es mi capital para quedarse Soy Nueva Ecija Mi capital es Palayar Soy Nueva Neskaya Mi capital es Payumbo, que es Bonita Soy Occidental Minoro Amurón es mi capital Soy Oriental Minoro Calapán es mi capital Hola soy Palawan Mi capital es Puerto Princesa Soy Pampanga Mi capital es Fernando Somos las 81 provincias Que hacen las Filipinas Aquí están los nombres Mi capital es El Ejucena ¡Vamos! Manguesen San Capital es Ringa Yo soy Quezon Lucena es mi capital Soy Quirino Cabarroguis es mi capital Hola soy Rizal Mi capital es Anderbolo Yo soy Rombón Y el capital es Lumbro también Amurón es mi nombre Mi capital es Pancalobán Yo soy Sarangani Alabel es mi capital Sé que yo eres mi nombre Y también se llama Si mi capital Yo soy Solzogón Y mi capital es Solzogón Cocabato del Sur es mi nombre Mi capital es Coronadán Soy Uribe del Sur Masín es mi capital Soy Sondaguraz Y Solán es mi capital Solo es mi nombre Molo es mi capital Soy Surigao del Norte Y el capital es Surigao Soy Surigao del Sur Tanaga es mi capital Yo soy Tarlac Mi capital es la merma Teguitegu es mi nombre Mi capital es Moncao Soy Sondaguraz Y el capital es mi capital Soy Sondaguraz Mi capital es mi capital Soy Sondaguraz Mi capital es mi capital Soy Sondaguraz Soy Sondaguraz Y el capital es mi nombre Soy la capital de las filipinas Petro Manila soy yo Para mi región capital nacional No buscan conocerte Somos las 81 provincias Casi en las filipinas Aquí están los nombres Y capitales en la escena ¡Vamos! Gracias por ver el video Por favor suscríbete Y por favor suscríbete Y nos vemos el próximo día Para obtener más sobre todo ¡Gracias! ¡Gracias!